Me convertí en todo lo que no había querido Me perdí en un falso recorrido Invertí el odio hasta estar corrompido Solo hubo mierda entrando en mi oído Ahora miro mi estado, estoy corrompido No soy piadoso, cada pensamiento sososo Terminan destrozo, me hundo como un buzo en un misero vaso Siento que nada alcanzó, la ira de reojo guía mi paso La vida que amé tanto, hoy me sobrepasó Tan solo veo la muerte y me afeito con su voz Escucho a Dios, pero olvido su voz ¿Vos dónde estás? ¿Qué he enviado tanto sos? Estoy delgado, aunque coma mucho arroz Me siento degenerado, ya perdí el amor ¿Dónde estás color? Que no veo y me guío por olor Pero del hedor de mi putrefacción Seré algunos huesos en estado de extinción Porque la humanidad solo es ambición Depravación y ya no hay convicción En este abismo no tengo imaginación Narro lo que siento y no lo dice el corazón Porque la verdad ni siento y en poco tengo razón En el fondo los humanos somos flores en un jarrón Cada vez más marchitados incluso en prisión Se matan con un jabón Me imagino el infierno, tal vez no sea perdición Sino la liberación de toda mi pasión En gritos de dolor hoy escribo esta canción Para encontrar salvavidas que me salve de esta inundación Lágrimas y que hay no son una ilusión Pues cada gota cae y yo en mi caparazón No soy un tanque y me creo armadón Aún así en el fondo digo En el fondo digo Que no muere el amor Otro día en la camilla Mi madre estresa acumula La muerte me pinta apenas con aureola El pasado parece una novela La esperanza está bajo esta tela Mi mente se altera No me importa que me espera Pero mi madre llora Me calma pero sé que se altera Mi acción salió cara Parece que el tiempo se para Ser en luz es lo que me depara Me cansé de causar daño A otra persona amada La oscuridad con mala mirada De mi se alejaba Mientras aquel ángel esperaba Mi recuperación deterioraba Mientras yo lloraba Ella me abrazaba Mientras yo vomitaba Poder comer anhelaba Mientras yo dibujaba Estar en casa Imaginaba Junto a mi familia amada Con un ente tuve una velada Dijo siente adiós Si tu vida será salvada Su aclaración fue acertada Sentí el sol y su bienvenida Sentí el viento y lloraba Pero por dentro sonreía Salí y que hermosa es la vida No vale la pena Ser un suicida No vale la pena terminar mi vida Ni cortar mis venas Al no hallar salida Logré caminar y observar Que un ascoa en el fondo Se acaba de iluminar Puedo caer por este abismo infernal ¿Y qué será de quien su mundo Gira en torno al rap? ¿Qué será de quien escribir? Se le da fatal Pero logra desahogar ¿Dónde está aquella persona Que me juro amar? ¿Dónde está el parcero Que juro lealtad? De tanta hipocresía Ya valoro la amistad Eres zapatía Vestida de pulcritud Eras la poesía Con virtud También la caricia De la rosa Mi ataúd Todo lo guardé En un baúl Pero el sol Me recuerda Que existes tú Que existes tú Que existes tú Esperanza Espero por ti